Viene a hacer mi trámite de la liberación de la hipoteca, me dieron muy buena atención, me voy sin dudas, gracias porque si nos dan la oportunidad de no ir hasta otro lado, no lejos, sino aquí mismo. La atención es excelente, tanto de las personas que me atendieron ahorita con lo de la regulación de mis papeles. La verdad estoy muy contenta de haber encontrado esta oportunidad de haber podido hacer estos trámites. Vine a tramitar mis copias certificadas mía y de mis hijas que son menores de edad. Yo los vine a solicitar porque mis hijas van de nuevo a ingreso a la escuela. Es un ahorro para nuestro bolsillo porque ya no pagamos, sale gratuito el trámite. Me ahorré como $240 pesos en mis trámites. A tramitar mi testamento. La verdad todas las personas muy amenas. Explican a uno de qué se trata el papeleo, que es un beneficio para mí fabuloso. Venimos a realizar el acta de matrimonio. Muy contentos, gracias a esta caravana pues la verdad nos dio la oportunidad de dar un paso más y nos ayudó mucho este aspecto de que el trámite fuera gratuito.